Hola, yo soy Eduardo, esto es ombrero.com. Estamos en el Carrero de la Boquería, en el casco antiguo de Barcelona, muy cerca del ayuntamiento, y viendo tiendas, por ejemplo, tiendas de sombreros. No sé cuántas tiendas de sombreros conocéis vosotros, pero una tienda de sombreros, muy bonita, por cierto. Y viendo un poquito, pues eso, lo que hay por aquí. Mucho extranjero, como es normal, pero también mucho local. Y, pues bueno, el casco antiguo de Barcelona tiene mucho encanto, como pocos barrios antiguos, cada vez menos, al menos. Y no sé si me gustaría vivir aquí, pero desde luego son pintores que son las casas. Muchas tiendas, muchos lugares para patear, y sobre todo para perderse a buscar cosas, ¿no? O sea, restaurantes bonitos, que apetecen. Ya digo, menú paella, paella sangría, típico de Barcelona. Ya digo, muy bonito el barrio. Ay, esto sí que me ponía yo a vernos estos churros con chocolatazos. Esto ya me metía yo con ganas ahora. Pero bueno, la figura del caganer, ¿qué es esto? A ver, esto debe ser un museo o alguna cosa, ¿no? Un consorcio de comercio, ¿no? Consorcio de comercio y artesanía. Muy bonito. Esto habrá que visitarlo luego, luego con un poquito de ganas. Y ya digo, mira, supermercados. Un lugar para perderse. Llevamos un hora y pico dando vueltas por aquí. Y me da la pena, ¿eh? Totalmente, totalmente. Una tienda de juguetes. Casa Miranda. Tiendas de todo, de juguetes clásicos, de decoración. Pues bueno, muy bonito como veis. Y ahora que está saliendo un poquito más el sol, pues todavía más bonito. Y ahí en la esquina, una virgen. Ahí la tenéis. Y por ahí atrás, una iglesia. Que no estoy seguro de cuál es, pero seguro que alguno lo sabe y me lo dice. Bueno, pues ya soy Eduardo. Esto es un blog.com. Estamos en Barcelona. En el casco antiguo. Precioso. Y hasta el próximo vídeo.